El presidente de Rusia ha respondido este miércoles a la retirada estadounidense del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, conocido como INF. Ha asegurado que si el gobierno de Donald Trump despliega en Europa misiles de alcance corto y medio, tomará de inmediato medidas de represalia. Rusia se ve forzada a crear y desarrollar armas que pueden ser utilizadas no solo contra los territorios de donde viene la amenaza directa, sino también contra los territorios donde se encuentran los centros de decisión del uso de misiles que nos amenazan. El mandatario ha lanzado este duro mensaje en su discurso anual sobre el estado de la nación y ha explicado que su país no está interesado en una confrontación con Estados Unidos, pero tampoco puede ignorar la amenaza que podría suponer el refuerzo militar norteamericano en Europa. Ha detallado que Washington podría emplazar en el viejo continente misiles que podrían llegar a Moscú en apenas 10 minutos. No estamos interesados en la confrontación y no la queremos, especialmente con una potencia global como Estados Unidos. Pero parece que nuestros socios no se han dado cuenta de lo rápido que está cambiando el mundo y hacia dónde se dirige. Continúan con sus políticas destructivas y claramente equivocadas. Difícilmente coinciden con los intereses de los propios Estados Unidos, pero no depende de nosotros decidir. Las palabras de Putin han ido acompañadas de anuncios sobre nuevos desarrollos militares, entre los cuales destaca el nuevo misil de crucero hipersónico Sircón y el dron subacuático nuclear Poseidón, cuyas imágenes han sido divulgadas por el Ministerio de Defensa. Estados Unidos y Rusia difieren sobre quién de los dos violó primero el Tratado INF, suscrito en 1987 entre el líder soviético de entonces, Mijail Gorbachev, y el presidente Ronald Reagan, que prohibió los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. Pero el primer país que se retiró del pacto fue Estados Unidos y lo hizo el 2 de febrero.